Bueno amigos, estamos cubriendo la fiesta, la fiesta del Día de los Padres aquí en Jesús de la Floría Rancho de Jucal que la organizó don Javier Pastor, así que vamos a hablar con don Joaquín Bravo, ¿cómo está usted don Joaquín? Muy bien, un saludo a la comunidad de Carahuense y le agradezco a Lucy y a don Javier Pomare haberme nombrado padrino de las niñas del pop club porque yo las apoyo a ellas en todos los eventos de este país Don Joaquín Bravo, ustedes tienen también otra fiesta, ¿para cuándo va a ser? La tenemos para el 3 de septiembre si yo quiero, la fiesta chontaleña La fiesta de Jujalpa Chontaleña, ¿dónde la van a hacer este año? Todavía estamos viendo dónde va a ser toda bella ¿Qué grupos musicales ya tienen contratados? Los Mocuanes ¿Mocuanes de Nicaragua? Los Mocuanes de Nicaragua vienen especialmente al evento Bueno, muchísimas gracias a don Joaquín Bravo con la decoración más bella que te puede ser del Palé Folclórico San Sebastián aquí en el sur de la Florida